La cuarentena ha transitado siendo por distintos procesos que ya lo hemos vivido. Hemos arrancado sin poder abrir, después pudimos abrir con un proceso de delivery, donde funcionamos, pero en realidad nos dimos cuenta que tampoco era lo que nos llevaba adelante, era una forma de estar presente. Y hoy, gracias a Dios, estamos trabajando en forma normal, en horarios de 8 a 12 y de 15 a 19.30. ¿Y un poco se ha movilizado lo que es la venta de motos en este último tiempo? Sí, hemos tenido mucha movilidad en el tema de motos, fundamentalmente por lo que nos ha cambiado la historia, fueron las redes sociales. Hemos tenido que ayornarnos a los nuevos momentos, y bueno, eso nos llevó a tener más presencia en toda la zona, y bueno, no solo San Carlos ha sido una cuestión de que los clientes venían a consumir acá, sino que también hay gente de la zona, que también hoy se les dificulta ir a ciudades grandes. Exacto. En relación a las marcas y a las motos que se están ofreciendo hoy por hoy, ¿se consiguen fácilmente? ¿Hay dificultades en relación a lo que es ese aspecto en particular? Hemos tenido algunas cuestiones como dificultades en la reposición de unidades, ya que las fábricas han dejado de trabajar y se han paralizado, y hoy están trabajando con protocolo, y te diría que están trabajando al 50%. Inclusive, lo que es importación también se ha frenado muchísimo, y como es de público conocimiento, la falta de poder conseguir los dólares para los importadores y demás, eso se vio reflejado como para que nosotros podamos reponer unidades. ¿Cuáles son las marcas que están manejando ustedes, las que por ahí tienen más acceso en la actualidad? Nosotros hoy tenemos bastante amplia nuestra cantidad de marcas, gracias a Dios. Trabajamos con el grupo de Corben, que Corben tiene todo lo que sea Corben, Mondial, Kawasaki y Bajat. Después trabajamos con la empresa Motomel, que también tiene varias marcas, incluyendo Motomel. Próximamente, en el mes de octubre, habilitan la planta para comercializar Suzuki, lo cual nos va a convertir también en proveedores de Suzuki. Después trabajamos con Guerrero y Yamaha. Y en relación a la demanda, bueno, quienes quieren comprarse una moto hoy por hoy, que deciden por qué tienen el dinero, porque muchas personas están invirtiendo algo de dinero que tenían. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto tarda el trámite en poder obtener esa moto? No, hoy nosotros solo vendemos lo que tenemos físicamente, no vendemos a futuro. Hoy nosotros tratamos de que en el día, día y medio, lo que es cero kilómetros lo estamos entregando. Para nosotros se nos dificulta la reposición, estamos reponiendo con un lapso de 30 a 45 días de demora. Pero el cliente eso no lo ve porque relativamente tiene una entrega inmediata. ¿De qué depende que esto se reactive, bueno, en un futuro próximo? No, creemos nosotros que solamente depende de que las empresas puedan volver a la normalidad en el trabajo. Fundamentalmente, que se vayan acomodando. Hoy están trabajando con el 50% de la gente por turno. Eso significa el 50% de producción. Cuando se normalice un poco, entre comillas, la parte de protocolos, vamos a ir normalizando todo. Me parece que con el transcurso de los meses no vamos a tener problemas. Tenemos una gran ventaja, que tanto Guerrero como Corben están en la provincia de Santa Fe. Y bueno, si todos seguimos en las mismas condiciones, tenemos un plus de diferencia con la fábrica de Buenos Aires. Exactamente. Y en relación a las formas de pago, ¿cómo lo están manejando? Seguimos con los medios tradicionales que teníamos. Nosotros trabajamos con lo que es tarjetas de créditos en hora 12 y hora 18. También tenemos ambas mutuales de acá de la ciudad. Y tenemos algo de créditos propios. ¿Hay posibilidades de que se pueda llevar adelante algún plan nacional en relación a la activación de la venta de motos? ¿O hasta ahora no hay nada? Desde la Cámara de la Motos nos anunciaron que iba a haber motos disponibles nacionales hasta 150.000 pesos que iban a tener una financiación subsidiada por el gobierno. Hablaban de qué iba a ser. A 36 meses, 150.000 pesos el valor de la moto como máximo y a una tasa del 16% anual. Lo cual está muy por debajo de lo que es hoy ahí en el mercado. Exactamente. Y hoy por hoy, ¿partimos desde qué monto para adquirir una moto? Hoy partimos desde los 50.000 pesos por una moto. Unas 110, tenés que pensar que más o menos 50. Y bueno, dentro de entre los 50.000 y 100.000 pesos hay una variedad amplia de motos. Bueno, a ustedes como comerciantes de nuestra localidad, al igual que en otros rubros, se vieron afectados, ¿no? Por toda esta cuestión. Totalmente. Han sido meses muy difíciles. Hemos tratado de seguir llevando adelante. Pero bueno, como siempre digo, los peores meses fueron los que tuvimos cerrados y no pudimos hacer nada. Mientras tengamos abierto algo, vamos a poder lograr y por lo menos nos cambia el ánimo. Por eso tratamos de tener todos los protocolos necesarios dentro del local para poder seguir trabajando, que es lo que realmente queremos.